está en resaltar el trabajo artesanal de los pobladores de la zona. Yo tengo ya 25 años aquí en este lugar, orgullosa de mi tierra, y bueno, aquí se da a conocer la promoción de lo que se realiza aquí en Tintorero. Nuestras raíces son lo que es el tejido, lo que es la madera. La hermana República de Colombia dijo presente en Tintorero, con el artesano Yusmayro Nincapié, quien considera la feria como una oportunidad de intercambiar experiencias culturales. Llevo participando en la feria de Tintorero hace 6 años. Para nosotros, los artesanos, es una gran posibilidad de comercializar nuestros productos, ya que viene bastante público y la feria está bien acreditada. Asimismo, los visitantes de la ciudad capital enaltecieron la actividad artesanal, al tiempo que invitaron a disfrutar de la extraordinaria feria. Yo creo en eso, yo creo en la integración, yo creo en que el intercambio cultural, en lo que un país puede producir y otro puede aportar, creo que mientras más se exhiba, más posibilidades hay de que lo conozcamos y que lo podamos adquirir. Yo invito a todos que vengan a Tintorero en Barquisimeto, el estado de Lara, porque de verdad que se van a conseguir con unas ofertas buenísimas, una atención buenísima y todo es artesanal. La Feria Internacional de Tintorero se extenderá hasta el próximo 25 de agosto, con diferentes actos culturales y recreativos para el disfrute de la familia venezolana. Gracias.